Ja 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 Arriba caballero Todo el mundo a la pista Que llegaron los locos Pa' poner estos sabrosos No quiero nadie sentado Arriba, todo el mundo a la pista Todos preparados Vamos a bailar Toda la pista Y vamos a jugar Mueve la colita mamita rica Mueve la colita 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 Bueno mi gente Llegó la hora de bailar Comenzamos suavecito con la mano Pa' alante Pa' alante Pa' arriba Pa' arriba Pa' alante Pa' alante Pa' alante Pa' alante Pa' alante Arriba 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 Pa' alante Pa' alante Pa' alante Arriba Arriba Mueve la colita mamita rica Mueve la colita 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 Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, dale dale Izquierda, derecha, dale dale Izquierda, derecha, dale dale Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita